Gracias. 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 yo tengo que decir, exdirector del Instituto de Estudios Urbanos, profesor de la Universidad Nacional, con quien hemos compartido muchísimas de las discusiones. Con Gerardo tuvimos muchos de los debates de gobierno urbano, como cuatro años, Gerardo, estuvimos en el instituto planteando todos estos temas, hoy desde la administración, digamos, siempre con una mirada crítica, constructiva y sobre todo también como de mucho afecto en las cosas de estos debates. Augusto Pinto es el subdirector de Vivienda y Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de Planeación. También con Augusto, viejos conocidos en todos estos temas, hemos querido invitar a Planeación por esa mirada nacional, por esa mirada, con la última reunión que teníamos sobre otro tema, la importancia de cómo conjugamos el gobierno urbano, el gobierno de las ciudades, los gobiernos regionales, con las políticas y las miradas del gobierno nacional. Entonces, pues muchas gracias Augusto por acompañarnos. Y por último, Humberto Molina, también creo que es muy conocido por todos los que estamos en estos temas. A Humberto lo hemos invitado en calidad de comentarista por toda la experticia y su conocimiento vasto en esto. Pero ahora que nos pusimos, estábamos preparando el debate, coincidíamos en que vamos a jugar con Humberto entre los dos un rol más de moderadores y de provocadores de la discusión en este tema, digamos, en este tema tan importante. Si les parece, con Humberto hacemos como una apertura, digamos, inicial, técnica del tema. La idea es que nuestros cuatro invitados tengan un espacio de, en principio, diez minutos. Ahora, digamos, acordamos como esas reglas del juego, en el que nos cuenten qué están haciendo desde su instancia y podamos provocar la discusión. Tengo que hacer referencia a una persona que queríamos que estuviera con nosotros hoy, que es Jorge Pérez, el director del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín. Jorge nos acompañó en el debate pasado, en el de vivienda, y estaba hoy muy fijo. Desafortunadamente, tuvo una calamidad familiar bastante fuerte en estos momentos. Su mamá la están operando en Medellín y a última hora no nos pudo acompañar. Habíamos tratado de que nos acompañara por videoconferencia y no fue posible, pero no nos pudo acompañar. Entonces, si les parece, nosotros en las diapositivas que hemos preparado, pusimos tres artículos de la ley 388 del 97 que nos pueden ayudar a guiar la discusión. No queremos que esta discusión sea sobre la norma, sobre lo normativo, ni siquiera, digamos, que hagamos un examen de si esta norma se ha cumplido o no se ha cumplido, pero sí quisimos ver cuál fue el espíritu de la ley 388 del 97 en materia de ordenamiento territorial y en materia particular de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, decíamos cuál es el objeto de la ley 388 del 97, cuál es el objeto del ordenamiento territorial y la forma como concibió el ordenamiento territorial todo el tema del conjunto de las acciones político-administrativas concertadas. Digamos, es una de las palabras que nosotros más quisiéramos hacer énfasis para que podamos organizar el territorio. El artículo sexto de la ley 388 del 97 que nos dice cómo desarrollar ese objeto del ordenamiento territorial le da unos énfasis y unas características, digamos, específicas al ordenamiento. Hicimos esto, hicimos esto a mover y estaba ahí como muy rápido en el movimiento. Entonces, sí, me ayudan ahí con eso. Entonces, que fue un poco lo que quisimos dejar aquí el objeto. ¿Cómo se hace ese ordenamiento con definición de estrategias territoriales? El tema de los usos, la ocupación, el manejo del suelo. Si quieres, déjamelo en el sexto un momento, por favor. Y la definición de los programas y proyectos que se concretan, con que se concretan estos propósitos. Este último inciso del artículo sexto, lo estábamos viendo entre varios de los profesores del instituto, cómo debe hacerse el ordenamiento territorial, tomando en consideración las relaciones intermunicipales, las metropolitanas, las regionales, atender a las condiciones de diversidad étnica, cultural, reconociendo el pluralismo, el respeto a la diferencia, e incorporando, digamos, que se puedan incorporar todos los instrumentos que nos permitan regular las dinámicas en el territorio. Y el artículo noveno, que nos define qué es lo que se espera, cuál es el espíritu, qué es lo que se espera de los planes de ordenamiento territorial, pues, clasifica, porque todos conocemos las diferentes formas de, los planes de ordenamiento territorial, y, digamos, subrayamos, el inciso primero, en el que dice, es un instrumento, Martica, no, es un instrumento básico, el POD como un instrumento básico de planeación y de planificación territorial. El espíritu de la norma era que el plan de ordenamiento territorial fuese un instrumento de política, de gobierno, de mediano y de largo plazo, digamos, si tuviéramos en cuenta el largo plazo, en un escenario de 12 años. El análisis que nosotros quisiéramos hacer hoy es si ese imaginario, ese modelo de ciudad que se plasmó en los respectivos POD, se ha venido cumpliendo en estos años que han transcurrido de que se pudieran promulgar los respectivos POD, cómo ha sido esa interrelación con otros instrumentos como los planes de desarrollo, las debilidades, las dificultades que se han presentado, y qué están haciendo los municipios, las ciudades, para poder la formulación de esos nuevos POD, en varios casos son revisiones que se están haciendo, si realmente están cumpliendo con ese modelo, ese imaginario de ciudad, de territorios que se quiere. Y cómo nosotros podemos compatibilizar o no necesariamente compatibilizar esos modelos de ciudad, esos modelos expuestos en el POD, con las políticas en el gobierno nacional. Por eso es un poco la mirada desde los territorios, desde las ciudades y del gobierno nacional. Humberto. Buenas tardes. Pues yo creo que es, de cierta manera, un privilegio estar aquí con algunos de los ejecutivos de los gobiernos locales de Bogotá y Medellín, y de Planeación Nacional, que han asumido las responsabilidades más grandes en materia urbana en este país, que es la de intentar, como plantea la ley 388, orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, la transformación y la ocupación del espacio urbano. Y nos insiste la ley 388. En primer lugar, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico, por lo cual uno esperaría que los planes de ordenamiento territorial articulan de manera transparente y armónica con los planes de desarrollo y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. Ese es el reto que la ley 388 le planteó a partir de 1997 a las administraciones públicas locales y a quienes están encargados de gerenciar estas actuaciones en la respectiva jurisdicción. En este año estamos cumpliendo la primera generación, se está cumpliendo la vigencia de la primera generación de planes de ordenamiento formulados bajo las reglas y los objetivos establecidos por la ley 388. Por supuesto que no contamos todavía con un balance de cuál ha sido en los distintos rangos de ciudades y en las distintas regiones del país los resultados que hemos obtenido. Tenemos algunos indicios de lo que ha pasado, pero todavía un balance juicioso y sistemático que pudiéramos hacer, por ejemplo, por zonas, por ciudades y zonas metropolitanas, por conglomerados urbanos, por rangos de ciudades. Esto todavía no lo hemos hecho y por supuesto tal vez es una de las tareas más inmediatas que se le plantea a la investigación urbano-regional en el país. Este foro es una buena ocasión para comenzar de viva voz y prima facie, es decir, cara a cara, con algunos de los responsables de definir, de orientar y gestionar estas políticas más importantes del país, comenzar a hacer un balance en esta materia, qué hemos logrado y en qué estamos. La Ley 388 planteó unos mínimos de lo que se podía esperar que se alcanzara con los planes de ordenamiento territorial. El primero era el de conseguir el establecimiento de los distintos municipios del país y en los distintos rangos y tamaños y jerarquías de los lugares centrales que conforman la red urbana del país. Y en ejercicio de su autonomía promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito reterritorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. Sabemos que prácticamente la totalidad de los municipios del país cumplieron con la obligación de adoptar un estatuto constituido por un conjunto de normas para el propósito de una parte de regular la relación con el entorno, con el medio ambiente y regular los usos del suelo y en alguna medida también para orientar la edificabilidad. Lo que no sabemos es a qué apuntaron esos planos en general. Es decir, aparte de ser un conjunto de normas, qué modelo de ciudades buscaban y cómo y a través, como también lo plantea la ley 388, a través de qué objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas y actuaciones, se quiso buscar los resultados planteados en el plan. En muchos casos los planes no pasaron de ser más que un conjunto de normas, porque para que algo sea un plan implica plantearse un diagnóstico de la situación presente, plantearse unos objetivos a alcanzar durante un cierto periodo que la ley 388 fija como de largo plazo hasta 12 años y, por supuesto, fijar entonces a través de qué programas se van a lograr esos objetivos y qué metas son las que se buscaba alcanzar. Incluso si pudiéramos hacer eso con el caso de Bogotá, no sería nada transparente qué es lo que habría que evaluar exactamente. Aunque es uno de los más explícitos desde el punto de vista propiamente de planificación, que hay algunos que prácticamente, aparte de establecer una serie de reglas para la eficabilidad, la volumetría, de las construcciones y algunas normas sobre los usos del suelo compatibles o no compatibles, permitidos o no permitidos, y fijar su localización, no se fijaron claramente qué tipo de ciudad y a través de qué programas y qué proyectos se proponían alcanzar ese resultado. Pero podríamos decir, de alguna manera sí se ha venido creando, y más o menos con reglas comunes, a partir de un derecho urbanístico formalmente establecido, una cierta cultura, si no necesariamente la planeación del ordenamiento. Buscaba también darle y garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, violar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención del desastre. Bogotá, por ejemplo, viene en este momento planteándose mucho más claramente esto último. Está preguntándose, bueno, ¿cómo es que nosotros nos vamos a adaptar al cambio climático? Y se propone claramente en esta revisión extraordinaria del plan de ordenamiento darle respuesta a esta pregunta que tal vez no era suficientemente clara alrededor de la estructura ecológica principal en las normas que teníamos vigentes. Pero esto no significa necesariamente que primero en todas las regiones del país se haya, por ejemplo, logrado ya tener una normativa que permita, por una parte, a los propietarios tener plena claridad sobre su uso y edificabilidad, pero por otro lado, tener a la ciudad plena claridad de cómo los propietarios, de manera justa y equitativa, mediante un tratamiento globalitario, a partir de la ley y a las normas específicas urbanas, deben contribuir a las inversiones y a las cargas que la ciudad debe asumir precisamente para que la ciudad sea habitable y para que el desarrollo urbano que hacen los propietarios sea equitativo en términos del DOC UDES, que es lo que dan los propietarios y lo que reciben los propietarios por parte de la ciudad. Tenemos, y hay una queja generalizada, grandes dificultades, radicalmente fuertes para aplicar instrumentos como por ejemplo la participación en pluralidad y el reparto equitativo de cargas y beneficios, aún no hemos desarrollado metodologías ni los organismos nacionales creo que han sido eficientes en esta materia, particularmente el ministerio, que es el encargado de esta clase de compromiso de diseñar, desarrollar, difundir, socializar y ayudar a que se cree en el país un conjunto de métodos y de instrumentos para la aplicación de este tipo de propósito en todos los planes de ordenamiento territorial. Esto requiere muchísimo más trabajo. La participación en pluralidad por ejemplo ha sido un fracaso, Bogotá recubrió en 10 años 120 mil millones a un orden de unos 12 mil millones anuales. Pues con esto realmente la contribución al desarrollo urbano resulta mínima y por eso la norma nuevamente a los chicas se tiene que obrir a plantear la pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer con estos instrumentos? ¿Cómo vamos a lograr estos resultados? Y finalmente la ley se buscaba promover la concurrencia de la nación, de las entidades territoriales, de las autoridades ambientales, de las instancias y las autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de ciertas obligaciones legales y pero sobre todo en la en buscar la confluencia coordinada y organizada entre las políticas urbanas locales y la política urbana nacional. En parte, este es un objetivo que hace esto estocolizado porque no teníamos una ley orgánica de ordenamiento territorial. Ahora tenemos una ley orgánica de ordenamiento territorial pero todo el mundo está de acuerdo en que resultó bastante inferior por decirlo menos a los alcances que debería haber tenido la ley para haber facilitado esto. Y por otro lado, hay que señalar que ha habido una continua inconformidad entre las entidades territoriales del orden municipal y distrital con las entidades del orden nacional porque la nación no ha querido todavía aceptar que tiene que hacer las cosas con los municipios y no por encima de los municipios. Y entonces ha utilizado la reglamentación para pasarse a veces por encima de los municipios. Eso pasó con los famosos macroproyectos urbanos en donde el ministerio sacó su cosa por encima de las regulaciones urbanísticas de las entidades territoriales del orden municipal tanto que tuvo que haber una decisión de las altas cortes y tumbar esta clase de macroproyectos. Pese a que yo quisiera contarles aquí un primer capítulo que escribimos para la ley de 188 que aquí parece el último fue el de cómo se iban a armonizar la nación y los municipios en esta materia y seguimos sin encontrar todavía ese que es una especie como de elemento perdido en toda esta estructuración que tenemos que terminar de hacer de cómo vamos a manejar desde el punto de vista político-administrativo al país. Yo quisiera dejar aquí porque el tiempo así lo exige pero pues estos son los grandes problemas que nos planteó la ley 388 los mínimos que buscaba la ley 388 y por supuesto me parece apasionante escuchar a a quienes nos acompañan aquí en esta mesa que han tenido de prima de primera mano la experiencia de tener que enfrentarse con estos problemas yo les recomendaría que se le dieran el documento técnico de soporte de la propuesta de MEPOD que está haciendo Bogotá en la parte 353 donde evalúa instrumentos de planeación gestión y financiación y hace una revisión rápida del asunto señalando cuáles son las deficiencias especiales que se han encontrado en el plan cuáles son las deficiencias procedimentales o formales cuáles son en cuanto a su organización impuesta en marcha y en cuanto al seguimiento y evaluación que puede resultar muy instructivo y que permite comenzar a reflexionar estos problemas muchas gracias entonces si les parece para que podamos iniciar la discusión nosotros queremos invitar a las cuatro personas que nos están acompañando a que en diez minutos si les parece diez minutos un tiempo más o menos aceptable que nos cuenten qué están haciendo qué es lo que se está haciendo en materia de esas revisiones de POT que nos cuenten un poco si en los POT que en este momento están siendo sometidos a revisión se logró concertar ese modelo de ciudad que nos invitaba la ley 388 si eso fue de manera concertada tal como lo expresó la norma nos cuenten qué están haciendo entonces en este momento en la revisión sabemos que es muy corto el tiempo qué están haciendo en este momento en la revisión y un poco invitarlos a que nos cuenten cómo ven esa relación desde el territorio desde los gobiernos territoriales tanto de ciudad Bogotá Pereira como desde el gobierno departamental esa relación con el gobierno nacional con lo que nosotros hemos llamado un poco esa no tanto intromisión pero esa compatibilización o no entre la normatividad y entre las políticas territoriales frente a las políticas nacionales tenemos previsto si les parece iniciamos por las ciudades posteriormente departamento y nación entonces no sé Bogotá Pereira empezamos entonces con Gerardo muchísimas gracias a la universidad y en particular al Instituto de Estudios Urbanos por tener la gentileza de permitirnos hablar ante un auditorio tan donde miro veo gente conocida de manera que de pronto lo que voy a decir es repetirlo repetido pero me parece muy importante tener esa posibilidad de hablar yo creo yo había visto que la cambió un poquito el tema que íbamos a tratar en la manera como lo vamos a tratar porque planteaba era el problema de la crisis del gobierno urbano y pues la pregunta que yo me quería hacer de entrada es si hay una crisis del gobierno urbano o si es posible del gobierno urbano que son dos cosas completamente distintas en la manera en que se plantean y partiendo de ahí pues tratar de ver si el ordenamiento territorial es un instrumento del gobierno o es un instrumento de qué yo creo que en principio pues la pregunta fundamental de si hay una crisis en el gobierno urbano es más bien en todas las dificultades que implica el gobierno urbano porque realmente en las ciudades y en las regiones inmediatas las ciudades es donde se concreta la política pero las posibilidades que tienen los gobernantes locales y municipales para tomar decisiones son reducidas a pesar de todo el discurso de centralización política y administrativa y a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron durante muchos años para introducir esas posibilidades del respeto a la autonomía municipal como parte fundamental de un proyecto de paz en un proyecto de respeto por los demás y lo que yo encuentro realmente en su relación inmediata con la vida política es que obviamente los municipios en Colombia no son descentralizados no son autónomos y que permanentemente hay más decisiones cada vez más agresivas para impedir precisamente la autonomía yo tengo la suerte y la dificultad grandísima de pertenecer a una propuesta a una propuesta de gobierno que se planteó de entrada ser consecuente con una visión particular de la vida y con una participación con una versión particular de las relaciones entre los seres humanos y pues eso nos ha generado unas dificultades muy grandes para poder gobernar en la medida en que hemos tenido que movernos permanentemente en un ambiente completamente adverso que yo creo que nadie más ha tenido que experimentar en ningún municipio en la historia en la historia del país por lo menos en los últimos años y es un tema importantísimo porque nos da la posibilidad de ver hasta qué punto es posible el gobierno urbano en términos y en medio de unas condiciones tan difíciles y en un ambiente tan hostil como el que nos ha correspondido es una de las tendencias más importantes que uno pueda tener porque además de las dificultades propias del gobierno en condiciones relativamente normales se multiplica la dificultad cuando uno tiene que estar teniendo que moverse en un ámbito en el cual las procuradurías la contraloría la veduría todas las sillas están permanentemente bloqueando en acción por una parte por otra parte los ministerios en gran medida generan una normatividad bloqueadora en las decisiones y por otra parte pues desde luego entrando en esas contradicciones tan grandes sobre dos modelos de concebir la vida y el desarrollo yo creo que un ejemplo clave es que en la pasada administración nacional con muchísima convicción muchísimas veces la señora ministra de ambiente vivienda y desarrollo territorial planteó que la única posibilidad para poder hacer protección ambiental era que creciéramos por encima del CES que si creciéramos a una tasa menor que si creciéramos a una tasa menor no teníamos la posibilidad de destinar los recursos necesarios para la conservación ambiental y para la consideración del ambiente como parte fundamental de la política nosotros pensamos lo contrario que si sostenibilidad no hay negocios que lo primero es asegurar la sostenibilidad y las posibilidades de la vida y que con base en eso se desprende todo lo demás y yo creo que ese ejemplo me permite ilustrar un poco dos maneras distintas de acercarse a las posibilidades de entender el gobierno y no solamente el gobierno urbano sino la manera de generar futuro cuál es nuestra visión de futuro cuáles son los criterios fundamentales que nosotros utilizamos para medir el éxito personal qué significa éxito entre nosotros tener carro casa y cómo esa medición del éxito y esas condiciones del éxito determinan unas costumbres y una cultura que de entrada está normatizando las relaciones entre los seres humanos las primeras relaciones con nosotros con nuestro cuerpo y eso es importantísimo un plan de ordenamiento territorial al que no parezca las relaciones con los demás y las relaciones con la naturaleza entonces en ese ambiente y en ese ámbito pues la siguiente pregunta que me podría hacer después de si hay posibilidades de un gobierno urbano de todas las dificultades que tiene un gobierno urbano para poderse mover porque es dependiente de esos niveles superiores que limitan esas posibilidades de acción en el caso Bogotá es una ventaja grandísima que solo tenemos por encima de la nación pero hay municipios que como están planteando pues tienen otros niveles jerárquicos por encima que a pesar de que han perdido poder después de la constitución del 91 siguen tratando de ejercerlo y ese desespero por no perder poder los convierte en entes muy peligrosos de la relación con los municipios y con otros niveles de gobiernos más bajos y más de mayor dificultad para poder ejercer su autonomía pero por el otro lado está el tema de que el ordenamiento territorial realmente es un instrumento para el gobierno un antropólogo como José Gregory Bexson tiene una la entrada para una serie de discusiones partiendo de un punto fundamentario de la pregunta que una niña le hace a su papá y le dice papá que es orden y el papá muy preocupado le pide que le explique y ella le dice es que yo tengo un problema papá cuando yo ordeno mi cuarto mi mamá dice que está desordenado y ella entre y me lo ordena y lo que hace es desordenarlo y ese es el tema complicadísimo del ordenamiento que no hay un ordenamiento territorial sino que las condiciones y características y las formas de visión de ese proceso que implica el ordenamiento territorial tienen que ser necesariamente el producto de negociación política y la negociación política solamente se puede dar en medio del ámbito de la participación pero el tema complicadísimo aquí es que el tiempo del capital el tiempo de la administración el tiempo de los negocios el tiempo de la política no es consecuente con el tiempo de la democracia para poder participar se necesita tiempo se necesita dar información y se necesita dar formación en los temas de la participación para que la participación sea eficiente y sea real todo lo demás es una caricatura de participación naturalmente y generalmente se convierte en lugar de ser un espacio para el avance en la búsqueda de concertación se convierte en espacios de generación de conflicto y de confrontación porque no dan tiempo suficiente para la exposición de las ideas y demás porque todos sienten que no fueron escuchados y eso pues obviamente es el producto simplemente del tema más grave más complicado que aparece en eso y las posibilidades de tiempo pese a esas dificultades yo creo que hay posibilidades de avanzar y hay posibilidades de hacer acuerdos yo creo que nosotros en el gobierno distrital por mil razones hemos encontrado caminos que a veces son presentados de manera completamente distinta hemos encontrado caminos de concertación y caminos de colaboración y caminos de avance mutuo con y caminos de avance mutuo me cortas dos es que tan 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 tantos y esos problemitas que nos ponen a discutir sin tiempo hable esto en un minuto diga que es la vida entonces bueno el tema es que si creo que hemos tenido la suerte de avanzar en procesos de de avance mutuo con el gobierno nacional en temas puntuales en muchos temas puntuales pero hemos encontrado la posibilidad entonces de un campo de negociación y de y no ni siquiera de negociación yo diría de un campo de construcción corte compartida con el gobierno nacional en muchos aspectos yo creo que varios procesos y yo me puedo decir que a veces extraño la posibilidad de que tuvieramos más ámbitos de participación de construcción conjunta con el gobierno nacional en muchos aspectos yo creo que lo que hemos venido haciendo en varios campos es muy importante de los cerrocarriles lo de todo el sistema de transporte público lo que hemos venido haciendo con el canque es importantísimo lo que hemos venido haciendo con bueno con 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 el tema del agua un aliado clave en las dificultades que tuvimos al principio para tratar el problema de la mujer presidente y yo creo que eso nos genera entonces un ámbito de discusión y de trabajo muy agradable que es posible pese a ese otro entorno tan agresivo y tan difícil para poder avanzar y por otra parte pues las relaciones también con ese otro nivel que la constitución del 91 dejó en una situación muy difícil y uno entiende la desesperación con la que tienen que gobernar que es la que le corresponde a los gobernadores las gobernaciones perdieron gran parte de su poder político y entonces tiene que construirlo con base en otros elementos muy impositivos a veces creo que para nadie es un secreto por ejemplo que al principio el gobernador de Guadalajara le prohibió a los alcaldes negociar directamente con el gobierno de Bogotá que solamente se podía gobernar directamente a través de hecho el único interlocutor válido del gobierno que hace imposible porque la gobernación no tiene como defender eso lo impone pero no lo puede hacer cumplir y desde luego eso genera conflictos nosotros queremos contar con la gobernación pero desde luego también queremos tener la posibilidad de negociar con los municipios cuando lo necesitemos de manera que esas relaciones hacen que el gobierno urbano no es que esté en crisis sino que es algo excesivamente difícil porque no lo hemos acabado de diseñar y porque además está metido entre unas condiciones muy difíciles bueno ¿qué estamos haciendo en Bogotá? con el plan de ordenamiento territorial dentro de esa condición nos encontramos con una cosa muy difícil en principio y es con que la ciudad iba muy mal iba muy mal en el sentido de que había permitido en esa idea de que lo importante es generar empleo y para generar empleo todo es posible y que para que todo sea posible nos toca generar la confianza inversionista porque si confianza inversionista no hay ninguna posibilidad y la confianza inversionista es un paquete gigantesco de medidas que le quitan las restricciones a todo y hablen las posibilidades para el capital para que pueda ingresar a donde quieras sin ningún tipo de restricciones y las que hay hay que quitarlas y eso pues desde luego nos plantea unas situaciones dificilísimas estamos viviendo en un ambiente en un sitio estamos viviendo 2.650 metros de altura eso es muy distinto que estar a 1.800 doctor en Medellín o Pereira porque aquí tenemos una mayor vulnerabilidad ambiental al estar tan alto dependemos fundamentalmente de las variaciones climáticas para poder tener acceso a lo fundamental al agua porque al estar a esta altura y a una distancia tan grande de los dos océanos tenemos dificultades muy grandes para poder mantener nuestra posición privilegiada y tenemos entonces que generar y ofrecer otra serie de ofertas que permitan que mantengamos la posición privilegiada que hemos tenido que además es completamente inconveniente para el desarrollo del país nosotros no podemos controlar ni a Bogotá ni a Medellín ni a Cali ni a Barranquilla si el gobierno nacional no se dispone y no acepta en algún momento que le toca hacer una política nacional de poblamiento seria donde creemos un viejo proyecto que tuvieron ustedes no hambre que usted tenía algo que ver con esos viejos proyectos de ciudades intermedias que fue tan importante pero que tocaba acabarlo y diseñar hoy no tenemos nada que tenga que ver con eso y eso lo que hace es que obviamente nuestras ciudades sean foros de atracción que si somos exitosos nos morimos de éxito lo que le pasa precisamente a todo eso es un monomodalismo en el transporte un solo modo si es exitoso se muere de éxito que es lo que le puede estar pasando Transmilenio en gran medida y lo que implicó que tuviéramos que meterlo dentro del gran sistema interior de transporte público e intentar desde esa perspectiva hacer toda una serie de acomodaciones que permitiera que Transmilenio pudiera seguir viviendo como un complemento a todo el sistema no como el eje único del sistema y eso implica desde luego repensar las inversiones eso implica repensar todo tenemos también el problema gravísimo de que gran parte de las decisiones que se tomaron en años anteriores y desde hace mucho tiempo la ciudad tomó la decisión de crecer sobre subordio occidental sobre todo y para hacer eso trató de secar los humedales trató de ir porque claro no lo logró y entonces ubicamos una cantidad de poblaciones sobrieras inundables sometiendo a la gente a unas condiciones de riesgo impresionantemente peligrosas y por lo menos poniendo en riesgo posibilidades de dignidad realmente en los decretos que permiten la creación de la ciudad sobre esas áreas hay un artículo que dice que la gente debe ser consciente de que en los próximos 10 años tiene un 65% de posibilidades de que se inunde y que esa conciencia les obliga a que tomen previsiones para cuidar sus bienes y su vida eso dicen los decretos que permiten que se hagan organizaciones en esas áreas eso no es posible eso tenemos que regresar y tenemos que cambiarlo pero al mismo tiempo también con una idea viejísima que tiene que ver con nuestra manera cultural de concebir la vida abandonamos el centro y la gente de mayor capacidad de pago se fue a la periferia del norte y a los pobres los sometimos a una periferia donde los pusimos en condiciones de dificultad los que no tienen la suficiente capacidad de pago y abandonamos el centro y todas las tardes y en el comienzo de la noche sin ningún reclamo todos nos subimos en el transporte público para abandonarnos y irnos a los extramuros y en el momento que estamos llegando y estamos empezando a dormirnos nos toca levantarnos para devolvernos y llegar a tiempo de trabajo por la mañana otra vez en el mismo viaje que cuesta muchísimo en inversiones en transporte en inversiones en vías en inversiones en espacio público en inversiones en todo eso es gravísimo estamos dedicando la mayor parte del espacio público que tenemos para cuidar los carros y se lo estamos quitando a las personas eso tenemos que cambiarlo y lo que planteamos en el plan de ordenamiento la revisión que estamos no es una revisión eso me puede costar caro la modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial que lo único que busca es cumplir con los objetivos que discutimos en el año 2000 para crear el plan y esos objetivos eran clarísimos queremos una ciudad de en si comparta y queremos una ciudad con equidad y esos dos objetivos hoy son claros y los defendemos y tendemos hacia allá y estamos tomando las previsiones que sean necesarias para poderlo hacer desde luego es un entorno dificilísimo donde todo nos cuesta donde todo el mundo tiene miedo donde la propuesta de que podamos traer a la gente a vivir en el centro empleado que tiene las menores las menores densidades nos cuesta muchísimo porque a la gente le da miedo y no solo porque le da miedo sino porque en medio de todo este espacio de toda esta discusión hay una desinformación penaz termino por leer la hoja que nos entregaron invita a este evento escrita por el Instituto de Estudios Urbanos que uno supone que está muy bien informado y que uno supone que es muy mesurado en la manera de plantear las cosas y al cual yo he pertenecido mucho tiempo y esperaría que por lo menos me tengan confianza después de tanto tiempo de haber estado aquí la invitación dice simplemente que los planes de ordenamiento territorial no han tenido éxito sobre todo porque a largo plazo se ven truncadas las pretensiones de hacerlo porque las nuevas administraciones les dan la gana de modificar el POT para trazar su visión política de ciudad y desarrollar sus propios proyectos desconociendo decisiones previas sobre obras y intervenciones urbanas estratégicas que se incluyen en el POT tales como avenida de longitud de occidente modificación o cambio de fases de transmilenio metro pesado y esas otras cosas entre otras todo eso es mentira todo eso es mentira me da una pena pero todo eso es mentira nosotros no estamos cambiando eso lo que estamos haciendo de esa manera y estamos llegando a eso lo que quiero llamar la atención sobre eso no es una crítica al instituto desde luego el humano no cabe a la perfección naturalmente no me estoy refiriendo a eso sino me estoy refiriendo a ese hecho de que una institución tan informada parte de generar por escrito una visión de cosas que no son ciertas y que da parte para la discusión de una desinformación absoluta imagínense ustedes cómo será la discusión participativa con personas que nunca han tenido la posibilidad de informarse y sobre todo una discusión tan técnica que no han tenido la posibilidad de formarse para poder participar en decisiones que tienen que ver con su propia vida naturalmente que eso nos genera dificultades gigantescas para avanzar en el gobierno de una ciudad que tiene más de 7 millones de habitantes y que en toda su área metropolitana tiene alrededor de 12 millones de personas solamente aclarar que en ninguna parte del comunicado dice que les da la gana es la lectura que está haciendo la no bueno esto es si gracias pues lo otro si lo dice digamos la idea es que pues ni saber que ese es el espacio de la universidad que podamos discutir que podamos discutir estas cosas le doy la palabra entonces a Luis Fernando Luis Fernando es el coordinador del plan de ordenamiento territorial de la alcaldía de Pereira para que nos cuente digamos un poco las preguntas que habíamos planteado al iniciar el debate bueno muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de expresar algo de la experiencia que estamos teniendo en Pereira en relación con la revisión del plan de ordenamiento territorial yo quisiera digamos que a lo que se ha venido hablando aquí agregarle o hacer una precisión en relación con que el término de gobierno urbano pues es muy aplicable a Bogotá porque está urbanizado en toda su extensión pues me imagino pues que pero hay que tener en cuenta que hay un componente que tienen que tener los planes de ordenamiento territorial de la mayoría de los municipios del país que es el componente rural y el plan de ordenamiento territorial de Pereira pues se los planteo dentro de lo que hemos identificado como en lo que hemos avanzado en el diagnóstico determinó para el componente rural una visión urbana de lo rural y eso empezó a generar pues unas dificultades que hemos venido evaluando que generaban unos conflictos de uso del suelo que en este momento pues estamos cayendo en cuenta de ellos después de 12 años de vigencia del plan hay un tema que tiene que pues de las preguntas que se hacen que estamos haciendo pues nosotros en Pereira en este momento estamos en la etapa de diagnóstico del plan tratando de marcar esto que estamos haciendo dentro de la pregunta del ordenamiento territorial ante la crisis del gobierno urbano y tiene el pedotepo del futuro como política de estado una vez más retomando lo que planteaba el doctor en el inicio de su intervención pues yo quisiera como leerles algo que preparé en relación con nuestra experiencia entender que los planes de ordenamiento territorial deben formularse teniendo en cuenta como propósitos o principios la función pública del urbanismo la función social y ecológica de la propiedad la prevalencia del interés general sobre el particular la distribución equitativa de cargas y beneficios del desarrollo nos pone a reflexionar cuando asumimos y abordamos la responsabilidad de coordinar la revisión del plan de ordenamiento territorial y nos encontramos por ejemplo como en el caso de Pereira que de acuerdo con la información del expediente municipal construido del seguimiento del plan de ordenamiento en la evaluación de proyectos del acuerdo 18 del 2000 que fue el que adoptó el plan de Pereira que fue revisado posteriormente mediante el acuerdo 23 en el año 2006 tenemos un total de 209 proyectos propuestos en el acuerdo 18 de los cuales se desarrollaron 45 eso es el 21% se suspendieron 64 proyectos eso es el 30% del acuerdo 18 a la a la a la a la a la modificación o a la revisión del acuerdo 23 pasaron al mediano plazo 34 proyectos del acuerdo 18 pasaron a largo plazo del acuerdo 23 58 proyectos y se propusieron en el acuerdo 23 62 proyectos para un total de 154 proyectos en el acuerdo 23 que fue la revisión del acuerdo 18 que regula el ordenamiento territorial de Pereira eso es el 73% de los proyectos inicialmente planteados y cuando entramos a la evaluación de los proyectos desarrollados en el acuerdo 23 solo se desarrollaron 55 de 154 estamos hablando de que se desarrolló únicamente el 35% de los proyectos propuestos en el plan y mirándolo con los planes propuestos desde el acuerdo 18 solo estamos hablando del 26% y cuando miramos la evaluación de la ejecución de la inversión en los planes de desarrollo entre el año 2001 y 2012 del municipio de Pereira articulados a los componentes del ordenamiento territorial encontramos que la inversión en un 43.45% se realizó en vías el 32.81% en servicios públicos aquí tenemos un gran componente en lo físico un 11.27% en equipamiento y en vivienda ambiental y espacio público únicamente se invirtió del 3 al 5% se ha hecho mucho énfasis en lo físico en el diagnóstico hemos encontrado una disminución de la tasa de crecimiento poblacional total estabilización de la población urbana y estancamiento de la población rural a 2012 tenemos una proyección de población total secundaria de 462.000 habitantes y una proyección de crecimiento de la población durante la vigencia de la revisión del plan de ordenamiento que son tres administraciones posiblemente 12 años de 46.000 habitantes el perímetro de expansión de Pereira es uno de los más grandes del país en proporción al área total municipal tenemos altas tasas de consumo de suelo bajas tasas de crecimiento poblacional y bajas tasas de crecimiento económico aquí entra a terciar el tema de la crisis del café la crisis de la industria de la confección que digamos que son los sectores han sido los sectores tradicionales fuertes para nuestra ciudad y nuestra área metropolitana lo anterior nos ha generado de todo este panorama desocupación de zonas mutación de usos pérdida de valor agregado tenemos en el centro de la ciudad con una política de mezcla de usos en la que ha habido muy poco control porque digamos que los usos pueden funcionar si hay control y los usos se adecúan efectivamente a las condiciones que se planteen las normas una desocupación del centro una mutación de uso de lo residencial hacia lo comercial y de servicios y estamos teniendo un fenómeno que pienso que es parecido al de todas las ciudades en el cual ya tenemos con el ingreso de las grandes superficies comerciales la desocupación de los locales comerciales la desocupación incluso de las edificaciones residenciales buscando mutar hacia usos de servicios que no pueden ser absorbidos por la actividad de la ciudad tenemos en el tema de la utilización de los instrumentos de gestión del suelo como los planes parciales de acuerdo con lo que hemos evaluado una utilización de este instrumento con el fin de desarrollar por parte del promotor una o dos unidades de actuación urbanística cargando de una manera inequitativa las otras unidades y forzando que cuando se pretenden desarrollar otras unidades hay que entrar a revisar los planes parciales que se formularon aquí empezamos a pensar en que estamos entrando en una crisis de valores porque digamos que los intereses sobrepasan los derechos de las personas y eso además genera incumplimiento de los cronogramas de gestión de los planes tenemos conflictos de uso del suelo tanto en la zona urbana como en el suelo rural el ejemplo pues más sencillo es que los suelos agrológicos tipo 3 que son los aptos para producción agrícola han sido parcelados y suburbanizados sembrando casas donde debería haber comida los usos múltiples terminan por expulsar el uso residencial bajo la óptica del bajo control digamos que el pobre desarrollo institucional para tener un sistema de control adecuado para el desarrollo urbano y el desarrollo de la ciudad la debilidad de este desarrollo institucional no permite que se aborde de una manera adecuada pues esta problemática y estamos empezando a tener o no empezando a tener eso lo tenemos hace mucho tiempo una informalidad bien grande el tema de la ilegalidad también es preocupante y tenemos falta de control de las líneas de reflexión anteriores se evidencia un modelo vigente de ocupación del territorio que no está claramente sustentado ni en términos ambientales ni en sostenibilidad económica futura de la estructura espacial resultante final que necesariamente implicará para el municipio la atención a una población cercana a los 500.000 habitantes con características urbanas ubicadas en forma dispersa en una superficie que alcanza las 13.000 hectáreas superficie similar a la que hoy ocupa Cali con áreas de expansión incluidas ciudad cuya población asciende a 2.500.000 de habitantes y que aún espera un crecimiento de al menos de 700.000 habitantes en las áreas de desarrollo y ha sido considerada como una ciudad de baja densidad en el contexto de las ciudades municipales del país este es como el panorama que nosotros hemos identificado en el diagnóstico del plan de ordenamiento de Pereira retomando la pregunta ante este panorama tenemos que tenemos hoy que estamos revisando el PUT pues yo pienso que nosotros estamos ante una oportunidad muy grande digamos que los planes de ordenamiento territorial de segunda generación que no son nuevos planes sino revisión de los anteriores que están digamos que revisando los componentes estructurales y de largo plazo nos permite si logramos y en esto coincidimos con lo que planteaba el anterior panelista si logramos definir la vocación de la ciudad y la visión de la ciudad que queremos de una manera concertada podremos también identificando este panorama definir un modelo de ocupación que permita que podamos proyectarnos al futuro de una manera sostenible y competitiva es básicamente lo que quería compartir con ustedes muchas gracias muchas gracias quedaremos un poco pendientes de esa relación con las políticas del gobierno nacional van y temas que vamos para la parte María Eugenia gracias muy buenas noches listo a la gobernación de Antioquia el primero de enero del año pasado y oh sorpresa primera gran sorpresa ojo señores Antioquia no es un municipio grande eso significa que Antioquia en su gobernación no tiene territorio propio no tienen los municipios Antioquia como gobernación no tiene unos ingresos claramente definidos donde uno diga donde está el predial donde está la industria y comercio donde están las transferencias que hace PM y nos encontrábamos un poco de manera ingenua frente a todo este proceso diciendo tenemos un departamento de 6 millones 300 mil habitantes el departamento más extenso del país con 63 mil kilómetros cuadrados tenemos 125 municipios lo que significa que nosotros trabajamos día a día de la mano con 115 alcaldes y 10 alcaldesas y aquí retomo una frase que nos planteaban ahora nosotros hemos desde el principio entendido la necesidad de trabajar con los alcaldes y no a pesar de los alcaldes y eso es un proceso fundamental para uno entender cuando llega una gobernación y cuando llegábamos nosotros que veníamos de una alcaldía esa fue parte del primer choque pero ha sido para nosotros tal vez lo más formador que hemos tenido en todo este proceso ahora tenemos un departamento que tiene enormes diferencias está dividido en nueve subregiones pero también encontramos que entre esas nueve subregiones y entre sus municipios están los dos extremos uno encuentra municipios como Medellín que tienen un 11% de NBI comparables a muchos países de Europa pero también encuentra municipios como Murindo con el 98% de NBI eso significa que nosotros tenemos que ser capaces de compaginar en un solo territorio y en una sola estructura administrativa departamental la capacidad de trabajar con todos estos actores en sus diferentes niveles pero además si miramos rápidamente esos 125 municipios encontramos que de ellos hay 106 municipios que son categoría 6 y 7 más en categoría 5 es decir tenemos 113 de los 125 en las categorías más bajas que obviamente eso redunda en una baja capacidad de gestión eso no es ni bueno ni malo eso no significa que nuestros municipios o nuestros alcaldes sean malos en su gestión en lo absoluto son admirables frente a las bajas capacidades de gestión que tienen en sus territorios dadas las condiciones de los municipios pero eso también significa que nosotros como gobernación tenemos entonces esa enorme tarea de trabajar con esos 113 municipios que representan algo así como el 40% de la población de todo el departamento para buscar mecanismos que de manera supramunicipal garanticen un desarrollo territorial armónico organizado que sea sostenible que sea sustentable pero que también siempre respete la autonomía de esos territorios de allí entonces que sin entrar a discutir si la ley orgánica de ordenamiento territorial se quedó corta o no se quedó corta eso es lo que tenemos hoy esperamos muchos años por tener un instrumento ese es el que hoy tenemos y seguramente si nos sentamos a mirar es susceptible de ser mejorado desde muchas ópticas pero como es el que tenemos lo que hicimos fue definir una estrategia que la denominamos LOTA LOTA son los lineamientos de ordenamiento territorial para Antioquia los lidera la gobernación pero los trabajamos en conjunto con las corporaciones autónomas y los municipios buscando que estos 113 municipios del departamento y de manera muy particular alrededor de 80 de ellos que son los que primero levantaron la mano y dijeron por favor ayúdenos se nos están venciendo lo voy a poner entre comillas los POTs y necesitamos entrar en todo un proceso que requiere una gran cantidad de recursos en todos los sentidos obviamente recursos económicos también recursos en términos técnicos y recursos en términos de tiempo que los municipios nuestros claramente dicen no tengo la capacidad de hacer ¿qué hacen esos lineamientos de ordenamiento territorial? fundamentalmente como su nombre lo indica no estamos inventando la rueda lo que estamos diciendo es venga señores miremonos como territorio e independicémonos un poco de las divisiones político-administrativas que nos matan yo no considero que el POT per se sea un instrumento malo lo que considero es que lo hemos aplicado de forma errónea y creo que hay POTs bien hechos y creo que hay POTs bien aplicados pero creo que la mayoría de nosotros como bien lo mencionaba ahora Humberto nos concentramos sobre todo en esos territorios pequeños y con una ruralidad muy grande nos concentramos en articular un montón de normativa pensando que con eso íbamos a tener el instrumento que nos permitiría después decir cuál era el territorio que queríamos sino al revés lo que estamos buscando ahora es un poco cómo desde una mirada supramunicipal logramos encontrar una visión de territorio y logramos a través de estos lineamientos de ordenamiento territorial que esa visión de territorio sea compartida discutida trabajada con los municipios con sus comunidades concertada y se traduzca finalmente en unos POTs que tengan un sentido claro de para dónde vamos me pongo un ejemplo solo porque hoy precisamente tuve la conversación con la alcaldesa el municipio de Liborina es un municipio ubicado en el occidente cerquita de Santa Fe de Antioquia para quienes hayan estado por la zona cercana a Medellín Liborina tiene muchas dificultades de carácter financiero en fin y el reto grande que tiene la alcaldesa es señores ayúdenme que yo necesito su apoyo y lo primero que nosotros encontrábamos era Liborina hace más de 10 años definir una zona de expansión y si nosotros hoy fuéramos a decir venga borrón y cuenta nueva establezcamos nuevamente un POT pues la zona de expansión tendría que ser la misma que hace 10 años porque Liborina no ha crecido y así como le pasa a Liborina le pasa a la gran mayoría de estos municipios entonces el tema de pensarnos simplemente en que es que la ley nos dice que tenemos que hacer una revisión completa y que tenemos que volver a estructurarnos y volvernos a mirar con todos los esfuerzos que demanda para estos municipios yo creo que es un planteamiento que deberíamos hacernos más desde la mirada de para qué o sea realmente para qué el instrumento repito yo creo que es bueno pero entonces mejor miremos cómo ese instrumento lo trabajamos articulado de manera regional y lo trabajamos de manera tal que no genere esas grandes erogaciones en los municipios que no genere esos grandes esfuerzos para un resultado relativamente pobre porque a lo mejor lo que vamos a tener va a ser algo muy similar a lo que hubo hace 10 años precisamente por la baja dinámica de estos municipios entonces en eso estamos estamos trabajando con ellos también en los estudios de amenaza y riesgo y explicándonos entre todos que es que las cuencas no respetan límite administrativo que los problemas de las amenazas que tenemos nada tienen que ver con esos límites político-administrativos y que es otra forma también de mirarnos como territorios integrales de allí que yo sí quiero rescatar algo y aquí voy a hablar de la última parte y es la interacción con el gobierno nacional yo creo que las figuras de asociatividad que plantea la LOD pues apenas las estamos experimentando algunas de ellas hay otras como las asociaciones de municipios o las provincias que ya llevan una trayectoria en muchas regiones del país pero hay otras como las figuras del contrato plan que de manera coloquial nos permiten primero en noviembre y después nos casamos no nos asociemos si no venga primero miremos si somos capaces de trabajar juntos definamos qué queremos hacer juntos y allí sí una vez hayamos sido exitosos en ese trabajo conjunto miremos entonces qué tipo de asociatividad de manera más permanente ya trabajamos de allí que rescato entonces ese esfuerzo suscribimos un contrato plan con el gobierno nacional se llama el contrato plan del atrato Gran Dariel que involucra al gobierno nacional a través del DNP involucra tres departamentos Chocó, Córdoba y Antioquia y en esos tres departamentos somos 25 municipios el solo hecho de podernos sentar en una sola mesa las instancias municipales departamentales y nacionales ya es una ganancia donde cada uno de nosotros tiene un objetivo común en este caso en la lucha contra la pobreza extrema porque esa zona limítrofe de Chocó, Antioquia y Córdoba tiene unas condiciones absolutamente complejas en términos de equidad en términos de oportunidades en términos de desarrollo y como el reto es común es mucho más fácil trabajar entonces reconociendo que existen muchas dificultades a veces en esas interacciones reconociendo que los niveles de desarrollo de los mismos departamentos o entre los municipios entre sí son dispares y eso significa que hay veces hay que jalar más de un lado que de otro creo sinceramente que ese tipo de procesos ayudan y fortalecen la capacidad de gestión de los territorios y nos ayudan a todos a entendernos más de forma territorial y superar un poco la estructura mental en la que nos hemos metido de que como tenemos una división político-administrativa y solo podemos invertir donde tenemos esa competencia pues esos mecanismos nos permiten trascender esa limitación o esa restricción y quisiera cerrar con un elemento que se ha mencionado un poco tendencialmente pero que he escuchado que en ambas intervenciones previas surgió y es el tema de la legalidad porque indudablemente el tema del ordenamiento territorial tiene que tener un componente de cultura de la legalidad básico y fundamental si no terminaremos siendo como lo hemos venido siendo en muchas otras ocasiones objeto de unas enormes presiones por parte de privados a veces inestupulosos que buscan más su beneficio particular que colectivo y de ahí entonces que todos estos procesos todas estas intervenciones y todo lo que hagamos necesariamente tiene que ir cruzado por un tema de cultura de la legalidad que es un cambio fundamental que a nivel país tenemos que dar muchas gracias ahora le corresponde el turno al gobierno nacional representado al DNP Augusto Pinto para que nos dé un poco de respuestas a las inquietudes bueno al DNP el gobierno nacional podríamos ser más sentados en esta mesa también con posiciones no no contraria pero más enriquecedoras tal vez para el debate yo como planación nacional un poco quisiera aportarle al debate y de pronto a la motivación de algunas preguntas o al diálogo que se genere con ustedes porque yo creo que es lo más importante más que lo que nosotros podamos aportar en sí en nuestros 10 minutos ah son 15 que bueno bueno muchas gracias bueno yo voy a ser un poco autocrítico con algunas personas que están en el auditorio además de ser grandes amigos incluso en esta misma mesa cosa que me pone un papel fácil o difícil dependiendo como pueda yo plantearlo enfocar mis comentarios hemos estado pues en todo este largo entre comillas largo porque tampoco es tan largo transcurrir de la ley 388 de los POTES entonces un primer mensaje somos un país joven muy joven en materia de ordenamiento territorial y planificación urbana estresarnos creo yo porque estos primeros 12 años de un primer POT va a la tarea mal o regular o bien yo creo que es muy anticipado y muy prematuro para hacer tal vez evaluaciones rigurosas de fondo entonces yo creo que hay que comenzar por comprender el tema de la evaluación de los POTES con una mirada tal vez un poco cuidadosa en función un poco también de la misma tarea de largo plazo que puso la ley 388 o sea el largo plazo o los POTES no se acaban con los 12 años es tal vez uno de los múltiples intentos de querer comenzar a planificar las ciudades y de garantizar un ordenamiento territorial con esa figura única sí que es el plan de ordenamiento territorial uno pensaría en perspectiva que el plan de ordenamiento territorial debe proyectarse hacia 50 70 100 y quién sabe cuántos años más y apenas esta es la primera versión es la semilla y eventualmente a veces tratamos de ser tan tan duros con la evaluación de los POTES y tan tan rigurosos también con las con las evaluaciones de de cómo lo hemos hecho si lo hemos hecho bien me refiero a todos los niveles de gobierno y a todos los actores que tenemos de alguna manera una incidencia directa o indirecta en los POTES entonces un primer punto para la reflexión es eventualmente qué tan riguroso debemos ser bajo lo riguroso que deberíamos ser por supuesto en esta primera mirada en retrospectiva a lo que ha sido la experiencia de los POTES a mí me parece hace unos pocos años cuando la ley cumplió sus 10 primeros años se hablaba incluso se generó ese mismo estrés de si la ley había que tumbarla de que si los POTES había que tumbarlos de que eso no servía para nada apenas con 10 años ni siquiera habíamos cumplido el primer largo plazo de los planes de ordenamiento territorial entonces en qué momento estamos frente a una posible evaluación de los POTES mi consideración es que estamos en una fase muy muy temprana frente a un instrumento al cual desde la misma ley como lo citaba Humberto y Edna le dimos unos alcances extremadamente importantes voy a una segunda idea yo sí creo que el POT en esa perspectiva estuvo muy bien intencionado y la lógica que planteó la ley 388 a los POTES fue completamente sana y saludable el pretender ordenar el territorio de las municipalidades y esto es importante tenerlo en cuenta no estoy hablando solo de las ciudades sino de las ciudades y sus entornos rurales inmediatos fue un reto gigantesco esto no lo habíamos hecho del 97 hacia atrás la ley de la reforma urbana del 89 quiso acercarnos a un ejercicio un poco más sistemático y de cobertura frente a los procesos de planificación urbana pero realmente no tuvo los insumos suficientes me refiero desde lo instrumental para poderlo lograr y por eso se dio el salto de la novena a la 388 no porque al Ministerio de Desarrollo Económico y a Gloria y a los que están aquí a Humberto que fueron un poco artífices de la ley 388 se les ocurrió renovar en 5 años la ley novena del 89 no porque realmente un análisis rápido acompañado de la consulta internacional y de la academia que jugó un papel importantísimo en ese entonces en esa reflexión nos dijo oiga ese esfuerzo que se hizo en la ley novena no fue suficiente tenemos que pensar esto como un sistema un sistema de ordenamiento territorial donde participen los diferentes niveles de gobierno donde definamos competencias claras a los diferentes niveles de gobierno pero donde definitivamente en áreas de la descentralización y la autonomía ese tema de la autonomía que ha estado tocado por paro de los panelistas y que eventualmente se siente que ha sido vulnerado por algunas decisiones sectoriales del gobierno nacional eventualmente fue lo que planteó la ley y eventualmente sobre eso deberíamos estar trabajando pese a las dificultades pese a los malentendidos eventualmente pese a las tensiones sectoriales entonces yo sí creo que como un segundo punto para la discusión deberíamos sí tener muy en cuenta como cuál fue el alcance que la ley y estas personas que estuvieron trabajando en la construcción de la ley quisieron darle a la herramienta a veces yo creo que le cargamos denaciada responsabilidad a los planes de ordenamiento territorial el POPS debería ser una cosa más sencilla más ágil más dinámica más comprensiva que vincule más más fácilmente a todos esos actores que tienen que ver con el ordenamiento territorial y eventualmente de allí deben surgir también decisiones simples sencillas que eventualmente apunten como lo planteaba Bogotá a resolver las cosas que son esenciales para un territorio si es un problema de estructura ecológica vayamos allá si es un tema de riesgo vayamos allá pero no pretendamos en la medida que la ley nos dijo que hay que hacer riesgos servicios públicos transporte ambiente cambio climático un sinfín de cosas querer comprender que debemos hacerlo todo al mismo tiempo en 12 años que no son nada para cambiar la historia de una ciudad la experiencia japonesa española inglesa alemana en fin de los países que nos llevan mucho tiempo hay sí 40, 50, 100, 150 años trabajando en esto y que todavía no consolidan el escenario de sus ciudades y que todavía se siguen inundando que todavía tienen problemas de movilidad pese a que tienen 100, 50, 20, 30 años de estar trajinando el escenario del ordenamiento de la planificación urbana nos dicen que la planificación urbana y los instrumentos realmente se van modelando en el tiempo y que el territorio mismo se va modelando también en el tiempo entonces el ordenamiento territorial y sus instrumentos deben ser muy comprensivos de esos cambios y como tal yo creo que la receta mágica eventualmente que a veces vemos o tratamos de ver en la ley 388 no es tal la ley 388 es un muy bien intencionado menú de opciones que deben tener las ciudades como lo ha planteado Antioquia como lo ha planteado Pereira como lo ha planteado Bogotá para entrar a resolver los problemas que en su momento esa gobernanza decida son los prioritarios y ojalá los proyecte hacia el futuro y ojalá los alcaldes que sigan hacia el corto hacia el mediano y hacia el largo plazo le sigan es que el problema de los tiempos el problema de la continuidad que es un tercer elemento para el debate o para la discusión yo creo que es importante ya lo mencionaba también Gerardo que a veces llega un alcalde muy bien intencionado trabaja muy bien en aplicar su ordenamiento territorial a los cuatro años pero llega otro a los otros cuatro y finalmente cambia de decisión cambia el rumbo del ordenamiento territorial le da otras prioridades y eventualmente tanto el tiempo como las decisiones políticas o el factor político se convierte en entre comillas los enemigos más importantes del ordenamiento territorial y de los POS pero los POS pese a eso que es una condición natural ustedes vayan mañana a Costa Rica vayan mañana a México vayan mañana a Perú vayan mañana a Ecuador que están tratando de copiar entre comillas de la mejor manera la ley 388 colombiana tienen los mismos problemas no es un problema colombiano y ni es un problema de la ley colombiana es un problema de nuestra forma de ver cómo interactuamos con un territorio de cómo eventualmente podemos apropiar unos instrumentos de ordenamiento territorial y cómo hacemos de esto eventualmente una tarea sencilla una tarea fácil pese a la complejidad y al escenario de complejidad que nos plantea la ley pero la ley no nos planteó ese escenario de complejidad para que nos volviéramos locos y a los 12 años estuviéramos diciendo que la ley no sirvió para nada y que los POS no sirvieron para nada yo creo que hay que encontrarle a los POS eventualmente la posibilidad y el potencial que tienen de ir mejorando gradualmente los problemas que ese territorio nos viene demandando entonces en ese sentido un cuarto elemento yo creo y retomo un poco las palabras de Humberto que evaluamos por dónde comenzamos quién está evaluando nadie lo está haciendo Humberto eso no debería ser planeación nacional en eso soy un poco autocrítico nosotros somos la entidad del gobierno nacional que eventualmente lidera el tema de las evaluaciones de las políticas públicas pero es un mensaje es un mensaje que yo creo que no sólo debe ser parte del mía culpa sino que eventualmente que están haciendo las ciudades para evaluar sus planes de ordenamiento territorial estamos llegando preparados con una evaluación a conciencia con la información con la línea de base clara para decir miren lo que hemos hecho en los 12 años eso no ha servido de nada o ha servido de mucho hemos avanzado no sin embargo pese a que no tenemos esa evaluación integral concreta que planteaba Humberto como gobierno nacional hemos ido haciendo cosas bajo el mandato que nos da la misma ley 388 al gobierno nacional de ir formulando una política pública urbana nacional que de alguna manera vaya conteniendo el desarrollo de la implementación de la ley 388 desde que sale la ley 388 los planes nacionales de desarrollo a continuación han venido ganando riqueza en cuanto a la vinculación de los asuntos urbanos urbanísticos en el plan eso antes no existía antes había un capítulo de agua había un capítulo de transporte había un capítulo de social para escuelas y puestos de salud pero hoy por hoy la ciudad protagoniza uno de los capítulos más importantes en el plan nacional de desarrollo las ciudades las ciudades amables como lo hemos llamado o cualquier otro tipo de eslogan que se le ponga a los asuntos urbanos o de política urbana en el plan hemos tratado desde el plan nacional de desarrollo de ir acompañando y promoviendo la implementación de los POT y de ir resolviendo cosas en la medida de nuestras posibilidades también no somos planeación nacional los directamente competentes ya alguien hablaba del ministerio o del ministerio de vivienda y otros eventualmente porque es que no todo se debe resumir en la competencia del ministerio de vivienda que pasa con el desarrollo y el ordenamiento de lo rural que el POT también nos pone de frente al escenario de la ruralidad que pasa con el ministerio de ambiente para entrar a resolver o dirimir los asuntos estrictamente ambientales como lo dicen los ambientalistas del ministerio de ambiente y que pasa con el ministerio de transporte entonces no claramente digamos en el ámbito de las competencias tenemos que ser también tan rigurosos y tan excesivos en tratar de señalar culpables directos porque culpables somos todos tanto el gobierno nacional como las ciudades entonces yo lo que quiero contrastar un poco porque me ha tocado en esta oportunidad hacer como aquel señor que se acercó a la cruz de la manera más bien intencionada para que lo crucificaran ante este tan selecto grupo de amigos hoy como gobierno nacional es que eventualmente tenemos que ser un poco más autocríticos yo reconozco y podría reconocer que el gobierno nacional en mi participación acá como DNP tal vez nos ha faltado un poco más de rigor digamos en tratar de plantear evaluaciones más precisas pero estamos haciendo cosas estamos comenzando con una evaluación sobre los impactos que ha podido tener los POTS sobre el mercado de suelos urbanos o sea si hay algo en lo que el POTS ha podido incidir en estos 12 años es en el mercado de suelos y eso de alguna manera en que se traduce en materia de política pública local o nacional se están tomando buenas decisiones como el transporte urbano está impactando el mercado de suelos de sus troncales o de las áreas periféricas de las troncales los aeropuertos los puertos la vivienda en fin yo creo que hay que comenzar a estudiar cosas que para las ciudades o para el gobierno nacional sea relevante yo sí creería que pensar en una evaluación más exhaustiva más integral nos llevaría muchos recursos mucho tiempo y sería muy complejo eventualmente no sabría si tendríamos la información suficiente para hacer una evaluación entonces yo evalúo cuando tengo la certeza de que tengo la información en este momento yo no tendría la certeza de que las ciudades tienen la información para que podamos hacer una evaluación de los preotes miren yo he hecho tres cortes de encuestas pues como muy sencillas a las ciudades para ver cómo uno direcciona parte de los lineamientos de la política de ciudades en el plan nacional de desarrollo y le he preguntado a las ciudades tres veces en dos mil cinco en dos mil siete en dos mil diez cómo va su indicador de espacio público por habitante díganme cuántos metros cuadrados de espacio público no saben lo difícil que ha sido he logrado consolidar la información más o menos más o menos confiable de un grupo de nueve de diez ciudades que son ciudades que han ido revisando sus POT han hecho un inventario cada vez que generan un nuevo parquecito tienen el cuidado de incorporarlo al inventario pero si realmente no somos juiciosos todos en el ejercicio de implementación de la ley y de seguimiento de la ley y de evaluación de la ley yo creo que no vamos a alcanzar la información suficiente para poder entonces hacer una evaluación yo no puedo evaluar nada que no tenga información ¿cómo lo evalúo? ¿cómo digo yo hoy que el POT va bien? o que los POT van bien? no tengo la información realmente no la conozco a mí me da mucha confianza que hoy en esta mesa estén sentados Bogotá Pereira y Medellín ¿por qué? porque son las tres ciudades que están haciendo un ejercicio muy bueno que tienen muy buena información que tú le pides una información y que la dan y que la dan con veracidad o que la dan con un nivel de veracidad importante son ciudades donde se están presentando los mayores volúmenes de aplicación de los instrumentos bien o mal esos más de 300 planes parciales que hoy tenemos en el país aprobados eso no quiere decir ejecutados desafortunadamente están en estas tres ciudades en Bogotá en Medellín y en Pereira en Pereira están articulando el sistema integrado de transporte masivo con algunos planes y eso está en Cuba está en Ciudad Victoria ¿por qué la pregunta de por qué algunas ciudades están saliendo adelante ante las dificultades enormes que tiene el POT y los retos del POT y los instrumentos del fuego? ¿por qué Medellín se da el lujo de plantear en su integralidad los programas urbanos integrales? ¿por qué Medellín hoy es referente internacional y se ganó la sede del Foro Urbano Mundial el año entrante y por qué le muestra al mundo un poco la ventaja que tiene frente a otras ciudades del país en la apropiación digamos en la implementación muy hábil muy hábil de los instrumentos de gestión Medellín yo creo y tú lo planteabas pues extracta de la ley y de las señales que da la ley lo que esencialmente le sirve para poder aplicar los ejercicios de gestión de suelo o de renovación o de mejoramiento no sé de qué y lo hace y lo saca adelante pero si nos vamos a la lectura del artículo a artículo me están dando aquí una señal del artículo a artículo tal vez nos vamos a enredar demasiado y no lo vamos a sacar adelante entonces yo creo que eso me ayuda ¿cuántos minutos van? bueno dos minutos nos pone frente a otro tema que quería ponerles también sobre la mesa y es de lo bueno un poco que ya lo he tocado con estos anteriores de lo estructural y lo coyuntural yo creo que la ley y el POT tienen cosas en su estructura que actualmente no nos quedaron tan bien o bueno no le quedaron tan bien a Gloria y Humberto que estuvieron allí yo fui como deladito allí a las reuniones y casi que no opinaba mucho pero pero hay cosas que eventualmente estamos a tiempo de revisar y de evaluar y de corregir o sea las leyes son precisamente un instrumento que se debe ir modelando también dependiendo de la pertinencia misma de la ley eventualmente a lo mejor se nos fueron las luces en algunas cosas Humberto eso de pedirle a los 1100 municipios casi que al mismo POT así hayamos dividido en mayores de 100 mil menores de no sé cuántas o sea un municipio como no sé Acandí donde no se construye una casa sino cada 50 años uno dice pero 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 allí para qué todo ese rigor así sea el plan más básico de ordenamiento territorial allí el instrumento ha debido ser más de ordenamiento rural o de protección ambiental porque digamos su naturaleza frente al ordenamiento territorial es más la conservación y la protección entonces qué bonito sería un instrumento que bueno de alguna manera diera unas pinceladas a la casita que se crea cada 50 años o al mejoramiento del parquecito de la plaza principal porque con ese espacio público es suficiente para 80 años más y no enredarnos a todos en el mismo entonces hay cosas que eventualmente de lo estructural de la ley y de los POT que a lo mejor se han podido manejar pero eso no lo está diciendo la experiencia en ese momento no lo sabíamos pensábamos que el instrumento iba a ser buenísimo pero se puede la ley en ese sentido podría ser nuevamente pensada para efectos de que hagamos las cosas más fáciles para quienes eventualmente le queda muy difícil aplicarla y yo no sé y eso está abierto y la academia yo creo que estos espacios sí deben jugar un papel muy importante para que nos pongamos a pensar y ver que 12 años después cómo podemos mejorarnos la vida y quitarnos esos estreses y esas preocupaciones que tenemos pendientes lo coyuntural hay muchas cosas coyunturales que yo también creo que nos enredamos en discusiones de que es que si es el gobierno nacional y es que el gobierno nacional no quiere y el gobierno nacional hombre la ley le da las facultades a las ciudades para que eventualmente sean ellas las que conduzcan su ordenamiento territorial sé que el amigo Gerardo aquí me va a decir claramente bueno pero eso que está pasando con los macro proyectos sí claro que sí claro que sí pero mi reflexión va un poco a que a que eventualmente todos como digo todos no solo el gobierno nacional pensemos cómo estamos haciendo las cosas y eventualmente qué espacios estamos abriendo para que eventualmente alguien se quiera meter y eventualmente donde no deba tratar de opinar o tratar de proponer entonces por eso digo hacer el ejercicio tenemos que hacerlo por estar miremos las grandes ciudades van muy bien tienen la capacidad tienen los recursos las ciudades intermedias que hablaban de ellas eventualmente ahí comenzamos a tener problemas no tienen la misma capacidad no tienen la misma información no tienen los mismos recursos y los grandes digamos la gran proporción de municipios pequeños donde la ley yo creo que realmente no está cumpliendo no sé Humberto un mayor aporte pensaría yo en el tema de ordenamiento territorial porque tal vez ese vestido que se diseñó desde la ley no le ajustó o tal vez no fue tan diseñado a su medida entonces yo planteo que hay cuestiones estructurales que eventualmente en este ámbito pues de la evaluación y de la reflexión se podrían revisar como también asuntos de orden coyuntural y lo coyuntural por supuesto está muy asociado con las tensiones que algunos sectores generan sobre el ordenamiento territorial y son temas de discusión que como lo comentaba Gerardo se vienen planteando frente a decisiones que se toman que inciden muy directamente sobre el ordenamiento territorial de los distritos de los municipios del país pero yo digo que esa es una discusión pues que eventualmente tiene su espacio y tiene su momento pero también es importante de tener en cuenta hacia el futuro de la vigencia de los planes de ordenamiento territorial entonces yo creo que pongo allí algunos temas para ver si seguimos en la discusión bueno yo creo que hemos tenido en esta primera ronda la oportunidad de oír un conjunto de reflexiones muy importantes provenientes directamente de la experiencia en cada una de las escalas de la administración territorial la administración municipal la administración distrital la administración departamental y finalmente desde la perspectiva de los organismos nacionales como me corresponde ahora hacer un comentario yo quisiera decirles al escuchar estas intervenciones tan ilustrativas que pregunta me estaba haciendo yo ¿por qué seguimos en las distintas distancias reconociendo que nos falta todavía articular nuestras políticas territoriales urbanas urbanos regionales urbanos rurales dependiendo del tipo de entidad territorial de la que estemos hablando ¿por qué seguimos reconociendo tan fuertemente la necesidad de alguna forma de articulación pero seguimos experimentando una fuerte incapacidad institucional para lograrlo? y esta pregunta me lo hago cada vez que pienso en la ley de ordenamiento territorial a mí me parece que una de las cosas que aún este país lo tiene que hacer pensar mucho es que se convocó una asamblea constituyente como la de 1991 para que enfrentar el problema de la organización político-administrativa del país y fue capaz de consagrar todos los derechos fundamentales todos los derechos sociales todos los derechos de última generación pero no pudo resolver el problema y se lo volvió al congresito y el congresito finalmente se lo volvió al congreso y el congreso pues finalmente lo que hizo fue dejar el mismo ordenamiento político-administrativo de 1886 perfeccionado por el general Reyes añadiendole unos instrumentos que muy bien destacaba nuestra representante de Antioquia son útiles para buscar caminos de acuerdos territoriales entre las distintas entidades de los distintos órdenes pero en última no nos atrevemos a ir mucho más allá pensaba en lo siguiente esta reflexión tiene que ver fundamentalmente con lo siguiente por qué nuestras decisiones de carácter normativo como son las de los planes de ordenamiento territorial no resultan eficaces mucho menos eficientes pero yo diría sobre todo eficaces por qué contamos tantos partidos perdidos y muy pocos partidos ganamos y esos partidos se pierden mucho más mientras más abajo descendemos en el ordenamiento territorial porque precisamente allí donde se pierde totalmente la gobernabilidad del territorio es allí en donde el plan debería tener un contenido fundamentalmente rural es decir ahí surge claramente por ejemplo la diferencia entre los intereses de la nación mucho más ligados a intereses por ejemplo que algunos miran como centralismo tecnocrático en todo caso mucho más ligados los intereses de la economía moderna y se pierde esa capacidad totalmente cuando descendemos a los niveles más rurales es decir allí es donde predomina fundamentalmente el clientelismo o la descentralización convertida en una descentralización de carácter clientelar cuando hicimos el ejercicio en el ministerio entonces el ministerio de desarrollo ahora el ministerio M.A.B.T. el ministerio de bienes de desarrollo territorial cuando hicimos el ejercicio sobre el ordenamiento funcional del país y como operaba la red urbana nacional que nos encontramos que allí en todas las partes en donde ella se desarticulaba ahí o el territorio estaba dominado por la guerrilla o estaba dominado por la SAOC o estaba dominado por los grupos paramilitares vinculados al narcotráfico o hoy voy a vivir a uno el mapa y entonces ahí están creciendo la PACRI esto de alguna manera está fuertemente relacionado entonces con el problema de la transición hacia la modernidad de esta sociedad y de alguna manera eso revela por qué es muy débil el ejercicio de la función pública allí también en donde los elementos modernos desde el punto de vista social y económico aún no han penetrado profundamente la sociedad ¿qué quiero decir con esto? finalmente la planificación del ordenamiento territorial es no solamente un problema técnico es fundamentalmente un problema a mi manera de ver político es un problema de geografía política es un problema de relación entre poder y espacio entre instituciones políticos administrativas y territorio y el territorio como siendo el lugar en donde la sociedad precisamente busca organizar ese territorio en función de unos objetivos económicos y sociales cuando la unidad nacional se rompe en todos esos territorios es porque tampoco los objetivos económicos y sociales de la sociedad son compartidos creo que eso también explica mucho la manera como se han revisado los planes de ordenamiento demasiadas revisiones porque dependiendo del grupo de poder local que llega esa relación con el territorio se replantea y esto lo que nos está planteando es que el país todavía tiene que adelantar una reflexión muy profunda y una búsqueda muy seria de instrumentos para ir cociendo la unidad nacional desde sus distintos territorios y desde su distinta localidad yo precisamente quisiera hacerle a todos los que quedan en la mesa la siguiente pregunta cada uno desde su experiencia cual considera que deberían ser los elementos fundamentales que se deberían tomar en consideración para garantizar un mayor consenso alrededor de las políticas locales de ordenamiento y que pueda haber cierta seguridad en que esas políticas son dudaderas y tienen objetivos compartidos a largo plazo bueno yo no sé es tanto lo que hay que plantear y nada estamos distribuyendo unas hojas unos papeles para que por favor puedan hacer las preguntas mientras pasamos esta esta ronda de las respuestas que nos van a dar nuestros ponentes vamos organizando para poder tener un espacio en los que ellos puedan responder a las inquietudes que ustedes son tantos los temas que hay que organizarlos para poderlos conectar y eso tiene que ver con la pregunta de Humberto y con la aseguración que hizo un gusto que es importantísima también con relación a la invitación a que sea un instrumento más fácil y más sensible si relacionamos eso con otro nivel y es que importancia tiene o ha tenido la ley 368 del 97 para este país yo si estoy absolutamente convencido que fue uno de los avances más importantes de la democracia en la historia y yo creo que es una obligación ética política moral la defensa de la ley 368 en las actuales circunstancias no hay nada más todo lo demás se cambió se pellizcó se peluquió y no tenemos más opciones de recurrir a un instrumento que permita de manera seria la participación ciudadana que permita de manera seria el establecimiento de reglas de juego por lo menos con unos cronogramas claramente definidos a mi me parece que la ley 368 a pesar de su complejidad uno ustedes los que tienen que verla permanentemente yo creo cada vez que hablo en cualquier página la ley 38 es de una complejidad impresionante y uno vuelve a aprender y puede verla de otra manera y puede recordar otro tipo de correlación es lamentable que la lot hubiera retrocedido tanto y nos hubiera dado una respuesta casi para llenar el vacío de un reclamo ciudadano pero no para contribuir en nada la lot había podido pasar por retomar gran parte de la ley 388 y ampliarla a los ámbitos en los que la ley 388 no entra habría podido replantear también otra forma de organización del territorio nacional y yo se lo insisto fundamentalmente nosotros en las grandes ciudades no tenemos posibilidades de futuro cierto si no planteamos un proceso eso es una ley realmente seria de desmoblamiento territorial del país debíamos haber aprovechado todo lo que llamamos de manera completamente inapropiada tragedia invernal para poder haber hecho eso porque realmente no es una tragedia invernal es una tragedia de ordenamiento y es una tragedia de una tradición de exclusión de segregación de racismo de clasismo que se manifiesta en un ordenamiento y en una localización de las poblaciones segregadas en las partes más vulnerables y de mayor riesgo y esperemos que decirlo claro y si no cómo lo vamos a enfrentar y cuándo lo vamos a corregir yo creo que que hacer un plan de ordenamiento más sencillo es muy difícil nosotros Fernando debemos que en el plan de ordenamiento terapia una de las razones para soportar nosotros la modificación excepcional es porque en Bogotá no había plan de ordenamiento rural la ruralidad de Bogotá no tenía ninguna norma no teníamos dónde localizar cómo eran las vías dónde localizar equipamientos cuáles son las normas para edificabilidad en lo rural nada nos tocó hacerlas y por eso lo estamos introduciendo porque Bogotá no lo hizo ¿por qué? por esa visión de urbanidad primero pero en otro sentido porque es que nosotros consideramos lo rural únicamente como territorio para la expansión nosotros lo hemos pensado de otra manera y pues hay toda una tradición que piensa que la ciudad la única ventaja que tiene es que se puede comer la ruralidad y la ruralidad siempre es como la esperanza de crecimiento lo absoluto lo que nunca se acaba supuestamente y eso es falso entonces creo que ese tema es clave nosotros intentamos hacer otro tema así relacionado con lo que plantea Augusto que es la simplificación normativa y siete hemos tenido líos con eso porque la gente y sobre todo los abogados que con todo el respeto aquí hay muchos al frente y al lado pero ven que cuando estamos hablando de simplificación normativa lo que estamos haciendo es generar un vacío normativo que es muy peligroso porque seguimos pensando que la sociedad es incapaz de autorregularse y que necesita siempre el policía que le determine el camino y eso pues ha demostrado que tampoco es cierto que por ahí no es y que más bien unas normas unas reglas del juego simples muy claras y muy bien establecidas son mucho más fáciles que es lo que hemos intentado con este proceso de normativo en Bogotá si a gusto y yo lo digo con mucha satisfacción una herencia que nos dejaron las administraciones anteriores y que es fundamental se llama el expediente urbano sin el expediente urbano este gobierno nuestro no hubiera podido hacer nada y no hubiera podido hacer nada porque el expediente urbano es la recopilación de normas que se hicieron en el pasado y que permitieron crear ese instrumento que nos permite saber en tiempo real qué está pasando en la ciudad y que por lo tanto si nos permite evaluar Humberto para dónde va el plan de ordenamiento territorial si ha cumplido si no ha cumplido en qué estamos fallando para qué lado yo creo que esa experiencia del expediente urbano en Bogotá es fabulosa y deberíamos utilizarla de una manera mejor ahora el expediente urbano tampoco puede funcionar por fuera de otras visiones que son discutibles hablaba a gusto de los indicadores y yo creo que tenemos indicadores completamente inapropiados cuando uno mira para quienes conocen en Bogotá perdónenme los que no el barrio Santa Fe y uno mira la relación del barrio Santa Fe con espacio público con parques los índices nos dan una situación es casi la mejor el barrio que tiene el mejor espacio público de la ciudad ¿por qué? pues porque le sumamos el parque nacional y cuando hacemos la división y allá no está el parque nacional no tiene que ver nada con esa zona estamos cometiendo unos errores terribles en el manejo de los indicadores y los indicadores en lugar de indicarlos lo que hacen es desubicarlos los indicadores en lugar de llevarlos en la dirección que vamos lo que hace es que nos dan la seguridad para tomar las decisiones equivocadas con tranquilidad eso yo creo que es un tema clave y es un tema de discusión que no es solamente un tema académico es un tema político y es un tema importantísimo que tenemos que ver rápidamente hay otro tema que quería mencionar también Augusto también perdóneme que había tanta posibilidad de mencionar pero Augusto mencionaba Medellín que pues todos los honores que ha recibido Medellín por su desarrollo urbano pero Augusto lo que le sople en ese momento es que ONU Habitat clasificó a Medellín como la ciudad más inequitativa de América Latina hace menos de dos meses eso nadie lo ha dicho en las noticias y el tema fundamental es ¿qué quiere decir eso? ¿qué es la ciudad más creativa pero quién es el que está disfrutando eso? ¿cuáles sectores de las sociedades? ¿a dónde tenemos que apuntarle? es decir ¿el tema es la inequidad o el tema es que la ciudad tenga cara bonita por algunas calles? y esa es una decisión política yo creo que eso está a fondo y eso tenemos que tomarlo y que tenemos que verlo como parte de todo este proceso la doctora María Eugenia es muy optimista porque tiene la suerte de que a ella le tocó uno de los seis contratos plan que permitió el gobierno nacional que se han aprobado nosotros intentamos hacer obviamente los contratos plan para poder negociar con la región no se puede hay una serie de limitaciones entonces no es que ahí está todo para que lo usemos no, no, no hay una serie de limitaciones muy grandes en la manera como se concibe la política nacional con relación a la autonomía municipal que yo creo que sigue siendo un tema verdaderamente vertebral de estas discusiones y no me quiero meter con el tema de las APPs pues que también están hechas para que no funcionen en gran medida eso lo hemos hablado Augusto varias veces ni me quiero meter tampoco con el tema de las áreas metropolitanas y el último decreto sobre áreas metropolitanas que excluye Bogotá a propósito para que no pudiéramos hacer la área metropolitana con Soacha ahí tenemos problemas graves y tenemos problemas que tenemos que enfrentar como se usa la ley como un instrumento de campaña política eso es grave y eso tendríamos que verlo porque eso precisamente es lo que nos está preguntando Urberto de qué manera podemos hacer que haya estabilidad política en los procesos de toma de decisiones y es que eso no es solamente que los alcaldes locales quieren cambiar las cosas es que hay una fuerte presión para que no cambie para que no no quiero ya voy a acabar dos minutos por favor no quiero hablar de minería de la ley de tierra de la ley de víctimas de la ley que implica que los planes parciales no están en nuestras manos de la ley antitrámites y los problemas que nos generan los municipios para funcionar la relación entre planes parciales y ley antitrámites que nos puso problemas gravísimos de lo que hacen los aeropuertos en nuestros municipios y no podemos tener ningún tipo de interferencia en eso de lo que implica esa frasecita de seguridad nacional en términos de la autonomía y de las posibilidades de tomar decisiones en nuestro propio territorio por último con esto si quiero terminar yo me he referido al tema de los criterios de éxito y a mí esto me parece muy importante a mí me sorprende mucho cuáles son los temas de discusión que se han hecho más importantes en el proceso de discusión del plan de ordenamiento territorial de Bogotá y tienen que ver con el grandísimo terror que tiene la gente a que no pueda cumplir con esos criterios de éxito para que su vida no se pueda concretar en eso la gran discusión que nos han planteado es la de los parqueaderos es importantísima nosotros cambiamos había una obligación de que había que hacer un mínimo de parqueaderos por metro construido cambiamos la cosa y pusimos un máximo hasta el doctor Humberto me ha criticado eso me he enterado durísimo en algunos pusimos un máximo ¿por qué? porque es que nosotros no podemos aceptar que en un apartamento ahora se pueden hacer más de ahí para adelante si quieren pero pagan por eso naturalmente y pagan en construcción entonces les cobramos desde luego en carga eso es importantísimo eso lo estamos haciendo sencillamente porque nosotros no podemos estar de acuerdo en que la mayor el mayor porcentaje de la ciudad está dedicado al cuidado del carro y no al cuidado de la gente y a que tengamos que pensar permanentemente a las autopistas urbanas para que los carros se muevan más rápido y para que lleguen más lejos y la gente ¿qué? ¿qué hacemos con los peatones? en todas partes estamos poniendo peajes pensando en decir una visión completamente deformada de la realidad de la vida y que nosotros no podemos ahora ya no puedo prohibir que la gente compre carros pero si puedo dificultar su utilización como parte de una política específica que apunta a cambiar nuestras costumbres ustedes vieron el segundo tema de discusión importantísimo el hecho de que hubiéramos pensado en donde localizar la prostitución y eso no es un tema simple yo creo que esa preocupación con la prostitución forma parte de la misión como nosotros que tenemos de la sociedad la sola deformación de que hubieran pensado que habíamos dicho que íbamos a permitir la prostitución en unicentro y que esa fue la manera como lo publicó el periódico el tiempo pues eso ya de entrada muestra todo un imaginario sobre la ciudad y sobre el gobierno cuando lo que nosotros estábamos planteando simplemente era yo no puedo prohibir la prostitución dicen que eso viene desde muy lejos pero lo que sí puedo desde luego es generar unas condiciones mejores de calidad de vida para quienes están involucrados de una u otra manera en ese tipo de actividades que se hagan bajo techo que se puedan controlar de una manera más fácil que tengan otras condiciones de seguridad etcétera y otros temas tan importantes como la mezcla de usos o la lucha contra la segregación como nos ha generado una respuesta durísima ustedes recordarán lo que pasó cuando planteamos poner bien de interés prioritario en la plaza de la hoja gente que vive alrededor reaccionó de una manera durísima diciendo que no querían pobres en su alrededor en su entorno porque eran muy peligrosos nosotros no podemos perderlo y ganar confianza con relación al otro si no lo conocemos y no nos metemos con él eso que estamos haciendo de lucha contra la segregación involucra entre todo una propuesta de paz sin que nosotros no cambiamos nuestra manera de concebir nuestra relación con el otro y de meternos con el otro y de transformar nuestra visión de la segregación aquí en este país cualquier proceso de paz no es posible último punto la cárcel de menores me toca legislar hacer toda una serie de decisiones sobre la cárcel de menores y a mí me cuesta trabajo si yo no firmo y me voy a meter en problemas y yo sé que lo voy a terminar firmando porque me toca ya todos dijeron que se puede hacer y que toca hacerlo pero yo me pregunto ¿cómo es posible que una ciudad como Bogotá invierta recursos tan grandes en ampliar la cárcel de menores cuando debería estar educando a esos niños y no condenarlos a la cárcel? fue esta sociedad la que los llevó a la cárcel por Dios ¿por qué tenemos nosotros que construir una cárcel de menores en lugar de construir más escuelas más jardines infantiles más centros educativos? yo creo que son temas de esa naturaleza los que nos enfrenta el ordenamiento territorial que no son temas simples sino que son temas que nos cuestionan nuestra cultura nuestra manera de concebir la vida y nuestra manera de concebir las relaciones con los demás y creo firmemente que la ley 388 contribuyó a darnos la posibilidad de debatir sobre eso o al menos de pensarlo como parte fundamental de nuestro trayecto en la vida eso es bueno frente a la a la pregunta que nos planteaba Humberto sobre cuáles podrían ser elementos esenciales yo trataría de proponerles que nos ubicáramos un poco en el escenario del 2050 según algunas estimaciones preliminares que se están haciendo hacia el 2050 que está aquí a la vuelta de la esquina más o menos podríamos ser cerca de un 85% de colombianos habitando en las ciudades hoy más o menos estamos hablando de un 75% yo creo que eso nos plantea muchas cosas muchas ideas frente a lo que podría ser lo esencial en cuanto al aporte que debería ser en ese periodo de tiempo y mucho más adelante los planes de ordenamiento territorial pero en función de que seremos tantos o casi todos los colombianos habitando en territorios tan pequeños como son las ciudades colombianas yo plantearía dos escenarios esenciales el tema de la convivencia como logro yo que a través de los instrumentos como el POT realmente toda esa cantidad de población colombiana de hogares colombianos puedan convivir de una manera más equitativa y armónica sobre ese territorio y eso como les digo nos podría poner a pensar toda esta noche y mañana en la mañana y varios días más sobre cuáles podrían ser las oportunidades que da un POT un buen POT para tratar de resolver problemas de convivencia en el futuro y el segundo tema es el de la seguridad que va muy de la mano de la convivencia pero no es solo la seguridad frente al delito y frente a este tipo de seguridad que también es muy importante nuestras ciudades están creciendo algunas o algunos sectores de las ciudades de forma muy insegura y eso es un tema en Colombia como en muchos países cercanos muy importante pero como garantizo yo la seguridad de todas estas personas que vamos a estar o que van a estar habitando las ciudades en adelante frente al tema del cambio climático y la vulnerabilidad frente al riesgo claramente como lo contaba también Gerardo hace un rato pues estamos viviendo un proceso de cambio climático muy fuerte extremo las proyecciones que hacen las personas que saben del tema dicen que vamos a seguir sobre un escenario en ese sentido bastante agudo más lluvias más inundaciones temblores en fin todo lo que está pasando en todo el planeta y esa es una realidad entonces uno pensaría que en la medida de lo posible y de las mismas digamos fortalezas de un instrumento como el plan de ordenamiento territorial deberíamos pensar también en cómo garantizamos nosotros todas esas condiciones de seguridad a los habitantes de las ciudades hacia el 2050 y un poco más adelante entonces yo pensaría que convivencia y seguridad son dos temas muy importantes a tener en cuenta en el ejercicio futuro de revisión y ajuste de los puertos María Eugenia Gerardo les recomendaría a ver si podemos y si nos pueden por favor ir pasando las preguntas que están haciendo las personas bueno a ver yo siempre he hecho como una reflexión en relación con que nosotros vivimos en un país en el que creemos que con norma resolvemos todo y eso hace que cada vez sea más complejo hacer el ejercicio de la planificación porque dentro del ejercicio que nosotros hicimos del diagnóstico y desarrollamos el árbol normativo desde la constitución las leyes las leyes de servicios públicos de vías de vivienda pues hay infinidad de normas a las cuales tenemos que acudir y que muchas veces son contradictorias y que se cruzan entre la autonomía municipal y lo que el gobierno nacional está planteando como intereses muy en la tónica de lo que estaba planteando ahora Humberto hay un tema que nos preocupa a nosotros y es que como somos interesados en nuestra región se conformó un comité de integración territorial con el único objetivo de buscar los recursos de las regalías y eso es bueno porque está obligando a que nos juntemos a pensar cómo formulamos proyectos que sean de ámbito regional y que nos beneficien a todos pero es triste que eso se logre a través de un interés pues estamos juntándonos porque si no nos juntamos no nos dan plata hay un tema que tiene que ver con el desarrollo de nuestras tareas en las cuales la gente cree que el plan de ordenamiento territorial resuelve los problemas y hay unas situaciones en las cuales disposiciones nacionales hacen que sea muy difícil el ejercicio del ordenamiento un ejemplo es una disposición que salió que permite que el perímetro urbano se pueda ampliar sin necesidad de desarrollar plan parcial en un predio que tenga disponibilidad de servicios inmediata y ustedes no se imaginan en Pereira todos los predios que estaban pegados en el perímetro urbano diciéndole al alcalde que ahí se pueden hacer viviendas y que viviendas de interés prioritario para resolver eso se produjo con el tema de la emergencia invernal y eso hace que sea pues muy difícil el ejercicio ese es un ejemplo yo pienso que nosotros incluso pues también hablando del tema de simplificación muy en la tónica de lo que se viene hablando por ejemplo el plan de ordenamiento territorial nuestro tiene como 25 sectores normativos y resulta que la ley habla de 6 pues o sea uno se mete en el tema de desarrollar y cree que metiéndole más cosas y complejizando resuelve los problemas y resulta que lo que hay que tratar es de simplificar muchas gracias gracias muy corto para cerrar este ciclo y no repetir nada de lo que ya se ha dicho que es muy valioso simplemente quiero agregar un elemento para responder esta pregunta que puede ser muy particular para Antioquia pero que creo que refleja gran parte de la problemática del país nosotros tenemos el 46% de nuestro territorio solicitado en concesiones dineras eso significa que si ese 46% se hiciera realidad sacando de allí las zonas de páramos y de reserva ambiental Antioquia prácticamente solo tendría alrededor del 20% de su territorio disponible para actividades de agroporestería considero que un elemento fundamental para que nosotros podamos tener unas políticas de ordenamiento territorial de largo plazo necesariamente pasan por una armonización con la legislación minera que hoy está acabando con nuestro territorio y necesariamente pasa por respetar los deseos de las comunidades cuando una comunidad de manera explícita taxativa manifiesta en un momento dado como está ocurriendo hoy con los municipios del suroeste antioqueño la zona cafetera que dicen no queremos la explotación minera ni informal ni ilegal en nuestro territorio entonces solo como un elemento más yo sé que Gerardo dijo que no se quería meter con el tema minero pero yo creo que es absolutamente fundamental que ese tema se ponga en discusión y que ese tema haga parte de un debate de carácter nacional si nosotros estamos pensando realmente en tener unas políticas de ordenamiento territorial de mediano y largo plazo hay varias preguntas que nos han pasado no sé si hace falta pero sobre todo hay que estar agregando que se desee y que no se ve que se desee que se desee y que se desee que se desee Gracias.